Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo de la campaña de Suecia en el Empire Total War. Continuamos donde la habíamos dejado. Habíamos logrado echar a los ejércitos polacos... Bueno, más que habíamos logrado echar, estábamos echando a los ejércitos polacos de nuestras fronteras. Nos queda uno. Bueno, entraremos a estos dos ejércitos y una vez solucionado esto, marcharemos con ambos ejércitos unidos hacia Minsk. Mientras, en el frente ruso, firmamos ya hace tiempo la paz, que era estabilizar la región de Moscovia, que todavía está un poco protestante, cada vez menos. Todo hay que decirlo. Y bueno, con los rusos... He decidido que les atacaremos, pero todavía no es el momento. Primero, nos expandiremos un poco... Patrón, he equivocado. Nos expandiremos un poco por Norteamérica. Vamos a ocupar... Esta tierra. De los inuit y quizás esta. Y luego atacaremos a los rusos. O bueno, a lo mejor en vez de esa zona de los indios, en vez de atacar territorio indio, sería incluso más rentable atacar colonias piratas. Curacao. Sotavento. Sotavento. El principal problema es que todavía no han asimilado la ocupación. Bueno, y una cosita más. En Vilna, tenemos un gran ejército. Aquí tenemos la situación muy controlada. Cuando tenga... Solo queda ultimar unos preparativos. Y cuando los tengamos ultimados, marcharemos hacia Varzobia. Bueno, ya he explicado un poco todo lo que vamos a hacer, que no es poco. Y vamos a finalizar el turno. Lo reatacar... Bueno, lo de conquistar regiones en América, lo hago porque allí tienen importantes fuentes de recursos económicos. Y bueno, es un bomboncito. Y para una nación que de economía siempre va a ir muy ajustada, es bienvenido. Aunque nos las hemos apañado para tener un buen desarrollo económico. Venga, acabad todos los de moveros. Además de Varsovia, también tenemos que conquistar esta ciudad, Bealemburgo. Eso es un objetivo que no se nos puede olvidar, así que también acabaremos atacando a los crucianos. Bueno, Bealemburgo o Berlín, que es ese otro nombre que recibe. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! Los otros rusos, anda, idos pa' allá, idos pa' allá, que no os quiero ni ver. Quizá le reta un duelo. Ha ofendido a mí o no. Joder, esto está tardando más que lo del escurriente. Venga, vamos. Bien, las naciones más pequeñas no se andan con rodeos. ¡Pim, pam, pum! ¡Vamos! 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 Por fin, otro gentil hombre en Moscovia. Bien, pues, lo primero es lo primero. Señor, usted ha ofendido mi honor. Le desafío un duelo. Hay que jorarse. Señor, usted ha vuelto a ofender mi honor. Le desafío un duelo. ¡Ja! Eso por ofender mi honor. Y bueno. Vamos a darnos un paseíto por ahí. Naciones del pueblo ha sido destruido. Eso es obvio de España, posiblemente. No estoy seguro de si avanzar todavía. ¡Oh! Esto me va... ¿Por qué me va tan lento? ¡Uy! Un duelista. El duelista no... Bueno, el duelista. Esto es un libertino. Nuestro asesino particular. No sé si avanza. A ver, ¿cómo está el orden público? Vamos a terminar de... De esperar a que lo asimilen. Y ahora... Partiremos. Bien, ya tenemos ambos ejércitos unidos. Ahora eliminemos a esta molestia. Son dos unidades de infantería de línea. Bien. Vamos a eliminarlo. Pero... ¡Uff! Esto está yendo muy lento. Es estresante. Gente, eso. Y que me he enrollado demasiado con las explicaciones. Tendremos que alargar un poquito el vídeo para compensarlo. Tomás Payne. ¿Será pariente de Max Payne? Los que conozcan el juego entenderán el chiste. Ve el primero. Síguenos o quítate de en medio. Buena feose. Me gusta. Me gusta. Me la apunto. Venga, desmídate de cargar. O por lo menos ponote a fe hace morones. Venga, 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 venga. Un pelín más. Bien, por fin. Vamos a ponerlos así. Bien. No creo que hagan ningún movimiento. No me he equivocado. Ah, pues sí. Parece que van a moverse. Venga, venga, termina de moveros. Vamos a ocupar esta zona elevada, donde tendremos una ligera ventaja. Es más cómodo disparar desde arriba que desde abajo. Uy. Botón equivocado. ¿Qué carajo estaría yo pensando? Bien, ahora vamos a avanzar un pelín más. Ya los tenemos a rango. Solo necesitamos un par de pasitos. Vamos a cargar por este fianco. Vamos a cargar por este fianco. Desde este fianco. Con estas dos vamos a atacar aquí. Y con las tres restantes. Pues que se sumen a la carga. Podéis huir, pero no podéis volar. ¿Cuántos habrán sobrevivido? Cuatro. Cuatro. Venga. Matadnos a todos. Lo va a matar. ¡Más borrarlo! ¡Tú, venga tu compañero! Así no se venga. ¡Muerto no puedes vengar a tu compañero, imbécil! Técnicamente está ganando porque está causando más bajas, pero nosotros somos mayoría absoluta, así que ahora voy a ir. Bien, ya está. Bueno, ya está. Hemos limpiado la frontera. Ya nos queda marchar hacia Minsk. Aunque por lo que he visto los movimientos polacos quizá lo hayan reforzado, no estoy del todo seguro. Si ese es el caso, entonces enviaremos refuerzos. No tenemos una fuerza alemana, tampoco es comunal. Son seis unidades de infantería y cuatro de ellas de milicia. Pero bueno, nos están haciendo el avión. Vamos a reabastecer. Bien, y ahora marchemos hacia Minsk. Y con vosotros no me caes bien, Kuglandia. Vosotros habéis dejado pasar los raneces. Os odio. Bien, veamos cómo estabilizamos aquí las cosas. Los disturbios religiosos serían lo más fácil, pero aún queda un poquillo para poder hacer eso. ¿Y qué está haciendo nuestro cura? Todavía no ha llegado a su destino. Bien, en Finlandia vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en la otra ciudad. En Finlandia vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en la otra ciudad. Pechoccalelia. Bueno. No, un astillero no. No, una gran obra en un observatorio. La verdad es que aquí la felicidad va bien. Así es que haremos el observatorio. Botón equivocado. Y aquí también hay que solucionar los disturbios religiosos. Es que ese es el principal problema. La religión. Ese opio del pueblo. Pues mira, creo que vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a hacer el observatorio y aquí la ópera. Sí. Mejor que la capital tenga eso. Señor, a usted también le desafío un duelo. Quiero que lo sentimos. Hemos vencido. Ahí queda algo. Ah bien. Guay. Jajaja. Ha superado mi expectativa. Vamos a finalizar el turno. Y a observar. Pues oye, los franceses no lo están haciendo tan mal. Sí, estoy viendo que están logrando bloquear puertos ingleses. Y eso tiene un mérito que te cagas. Los ingleses, si algo tienen bueno, es la fruta. Por mar no hay quien les toce. Y llegar, lograr llegar con una fruta a Inglaterra es un gran logro muy difícil de conseguir. Vaya, vaya, los franceses están haciendo una gran labor con los ingleses. Pero eso sí, cuando juegues con la facción de España, eso no te pasará. Los franceses perderán en mar siempre. Lo tengo comprobado. Vale, pues mira, parece que Minx no ha sido reforzada. Si la logremos aceriar ahora, será un bomboncito que nos regalan. Venga, vamos, a voy ya. Pero que más tenga, si tú eres una nación loser. Solo sirve para que las naciones grandes se expandan. Venga, vamos, vamos. Venga, que nos van a salir canas. Bien, ya tenemos balas explosivas. Hemos reclutado un libertino. La verdad es que no nos hace ahora mismo especialmente falta. Lo que queremos son religiosos. Pero bueno, acaba yo regalado. Bien. Vamos a subir la Facultad de la Divinidad. Bien. Ya llegó nuestro monje a predicar. Temblar. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Ah, sí. Nuestro ejército. No sé cómo calificarlo porque, bueno, no es un gran ejército que digamos. No le piensa hacer un general. Pero bueno, es un ejército útil. Y yo creo que aquí... Vale. Todavía es pronto. Pero poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Para soviar. Eso es de... Jorandía. Bueno. Vamos a ver en Irlandia qué tal está la cosa. Bueno, la cosa ha mejorado. De menos 2 a 0, está bien. Poco a poco van asimilando que son mis ciervos. Eso está bien. El primer paso es reconocerlo. Y el segundo es ser feliz. No worry, be happy. Bueno, venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, haced ya vuestro movimiento. Venga, que quiero mataros a toros. Quiero conquistaros. Quiero conquistar a todo el mundo. Uf, tengo el síndrome de Estados Unidos. Vamos, 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 imperio tomano. Pero, ¿de qué te sirve a ti que te muevas tanto? No vale para nada como facción. Es que es de las peores facciones para jugar. Bueno, yo es que la vez que jugué con el imperio tomano, acabé estresado. ¿Ven? Que me quieren. Vale, mi confusión de oferta es... A ver. Yo no te doy Karelia. Y te doy esto. Pero sí, te puedo admitir un teatro comercial. Jejejejeje. Que se ha creído que le voy a dar yo una de mis ciudades a esos rusos. Es que si creen eso es que han bebido demasiado vodka. Debajo mí ha vivido un ruso, un ruso y una rusa, dos ruso, muy ruso. Mi padre dice que la rusa está muy buena. Mi padre dice que el ruso bebe mucho vodka, vodka, vodka. Guau 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 guau. ¡Venga ya! Talos de Beberia, anda que no lían nada Y luego, no es para nada porque Muchos barquitos, pero la mitad se pueden derribar de un zopoido Y la otra mitad es que se choca Un gentil hombre Un palacio de gobernador Pues venga Ya hemos recuperado Este ejército está a tope Y veamos Tres unidades de ciudadanos armados con armas Y una de caballería provincial Vamos a hacer educados Si quieren rendir No Pues vamos a tener que continuar con el asedio No, lo más seguro es que el asaltemos ya Ahora no Vamos a terminar de Ver que podemos hacer por aquí Ya cada vez menos Poco a poco van asimilando Estos también Que han sido ocupados por extranjeros Aquí el protestantismo está creciendo Bien Pero yo quiero más protestantes A ver si tengo algún que otro monje más Si se me ha pasado por alto Gentil hombre Gentil hombre Gentil hombre No Solo tengo un misionero Estoy rodeado de cerebritos Muchos ilustrados Muchos gentil hombres Pero Y lo que verdaderamente importa Un misionero que vaya por allí Y predicando fe Bueno Ahora atacaremos Karelia Pero No Karelia no Es que estaba ahí pensando yo Vamos a atacar Nix Pero eso lo haremos en el siguiente turno En el siguiente capítulo Hasta luego ¡Gracias!